La riqueza, la pobreza, la mentira y la verdad El dolor y la mayor felicidad Todo, todo, la vida me ha dado todo Desengaños, ilusiones, enemigos y amistades Y al final, un mundo de felicidad El brillo de las estrellas Las notas de mi canción Piedras, mares, nubes y sol Y además, todo tu amor Todo, todo, la vida me ha dado todo La riqueza, la pobreza, la mentira y la verdad El dolor y la mayor felicidad Todo, todo, la vida me ha dado todo Desengaños, ilusiones, enemigos y amistades Y al final, un mundo de felicidad El brillo de las estrellas Las notas de mi canción Piedras, mares, nubes y sol Y además, todo tu amor Y además, todo tu amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.